El Consejo Municipal de Arauca eligió como presidente del Consejo a Juan José Ramírez del partido Cambio Radical para el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre del presente año. También se trabajará con la Asamblea Departamental y la Gobernación de Arauca. El fin de semana se realizó la elección del presidente del Consejo Municipal de Arauca para el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del presente año. Juan José Ramírez, concejal del partido Cambio Radical, fue electo como presidente. Primeramente quiero darle gracias a Dios que nos permite el día de hoy estar acá. Por supuesto agradecerle a toda la corporación, a los honorables concejales, por ese voto de confianza que me brindan para representar con dignidad la corporación municipal. El nuevo presidente del Consejo Municipal de Arauca, Juan José Ramírez, dijo que se hará un trabajo mancomunadamente con la administración municipal. Aquí lo que queremos es hacer un trabajo mancomunado, hicimos un llamado a la unidad, mientras más unidos estemos, iremos poder avanzando, vamos a poder seguir avanzando en todos los proyectos que tiene el Consejo Municipal de Arauca. Hicimos también un llamado a la administración municipal, al señor alcalde, a los secretarios de despacho. En estos momentos de crisis social y económica lo que necesitamos es hacer un trabajo mancomunado, de que el bien común prime sobre el bien particular y es lo que queremos empezar a trabajar desde la corporación municipal, darle la relevancia que en realidad tiene ser concejal del municipio de Arauca y es lo que nos vamos a encargar a hacer de aquí en adelante como presidente. También en su intervención hizo un llamado a los 14 concejales del municipio de Arauca para trabajar por esta capital. Un llamado de manera respetuosa que hemos hecho a la corporación. Yo pienso que no debe haber divisiones ni nada, sino pensar en el bienestar del municipio de Arauca, dejar un poco al lado los partidos políticos, los colores políticos y enfocarnos en lo que en realidad es importante, que es el bienestar de los araucanos. Por esta corporación han transcurrido y van a transcurrir los proyectos más importantes donde está en juego el futuro del municipio de Arauca y por supuesto van a contar con todo nuestro apoyo siempre y cuando sean proyectos que dignifiquen la calidad de vida de los araucanos, proyectos que vayan encaminados en fortalecer la economía en que vayamos a poder generar ese empleo que están pidiendo a grito los araucanos y es lo que queremos empezar a trabajar de la mano de la administración municipal siempre y cuando pensemos en mejorar las condiciones del municipio de Arauca. El líder político aseguró que se debe trabajar mancomunadamente con la asamblea departamental y el gobernador de Arauca. Es que aquí el llamado no solamente es a la corporación municipal, aquí el llamado es a toda la dirigencia política, a las entidades territoriales para que trabajemos de la mano. La asamblea departamental también hace parte del municipio de Arauca, vamos a trabajar también de la mano del señor gobernador, pertenecemos al partido Cambio Radical, pero que aquí todos los concejales podamos tener acceso a las diferentes entidades territoriales y que sigamos trabajando de la mano. Sabemos que contamos con el apoyo del señor gobernador también y que vamos a tratar de impulsar iniciativas desde la administración departamental que vayan enfocadas en el beneficio del municipio de Arauca. Juan José Ramírez, concejal del partido Cambio Radical, obtuvo 15 votos a favor para ser electo como presidente del Consejo Municipal de Arauca.